Amigos, antes de comenzar el video, les quiero decir que Chocolates Jet está a punto de comenzar su campamento Y tienen plazo hasta hoy para inscribirse Además, si llegan a ganar, van a pasar un día increíble con sus youtubers favoritos ¡Oh my gosh! Y es muy fácil lo que tienes que hacer Primero, tienes que entrar a chocolatesjet.com Segundo, regístrate y pide la ayuda a un adulto responsable Puede ser tu mamá, tu papá, tu tío, tu profesor Este era tu video mostrando tus habilidades como un campista Dile a tu adulto responsable que te autorice Y consigue la mayor cantidad de visitas Igual, aquí les voy a dejar el link y también en la cajita de abajo Por favor, por favor Todos entren a participar, por lo menos yo sí la voy a hacer Ahora sí, ya sabía Mara, que rima con Clara Hola, la gaticornios En el día de hoy les voy a mostrar todo, todito, todo Lo que hago en un largo y estudioso día en el colegio ¡Comencemos! ¡Rar! Subo las escaleras, meto la llave para entrar a mi apartamento ¡Ah! 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 ¡No entra! Ya va Mara, otra vez Nada que puede abrir Hola, ¿hasta cuándo Mara? Saluda a Costanza, la señora que nos cuida Pongo las llaves Saluda a mi hermanito Aladín ¿Cómo estás? Y me deja en visto Saluda al cuadro del caballo ¡Aaah! Saluda a mi hermanito Ami ¡Upa! ¿Quién es esa niña tan linda? Y luego me miro las amígdalas Luego entro al cuarto Y obligo a mi peluche que me ame Voy a la mesa a almorzar y pienso ¿Por qué tengo el cabello con tanto frizz? ¡Parezco un sol! Me da mucho sueño pensar Y me duermo en la comida Cuando termino de comer Me lavo la carita con agua y con jabón Como si fuera ping-pong Obviamente llegó la hora de cepillarse los dientes Cuando acabes de almorzar Ahora como estoy en la etapa de la pubertad Me salen muchos granitos Que ustedes siempre critican Y para eliminar las imperfecciones Me pongo esta mascarilla negra ¡Estoy feliz! Me recuesto en el sofá Y veo mis redes sociales Como Twitter Que por cierto Si no me sigues Puedes seguirme ya Salgo como Arroba que amara Luego voy a Snapchat Y espero, 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 espero Como Snapchat se demora 30 años en abrir Voy a mi cuarto Y saco los cuadernos para estudiar Además que mi hermano me enseñó una táctica Para aprenderme las cosas cantando Deberías hacerlo Luego voy al parque Y hago maniobras extremas Como Spiderman Vuelvo a subir al apartamento Y Snapchat ya abrió Y me tomo una foto con mi nariz negra Así como el filtro de koala Porque pobre Porque pobre Vuelvo al baño Y me quito la mascarilla Con mucho cuidado Y por último Me cambio el uniforme Para empezar a grabar un video Hola la gaticornios Espero les haya gustado muchísimo este video No se les olvide suscribirse Y darle un ultra like a este video Comentenme cual es su materia favorita La mía es educación física Y seguirme en todas mis redes sociales Que van a salir en la pantalla Mientras paso como un superhéroe Chao gaticornios Roar